Bueno, mi sección favorita a la hora de la distensión y por supuesto mi periodista favorita a la hora de hablar de estos temas que es Carla Rodríguez. ¿A quién tenés que mandarle un beso? Le tenemos que mandar un beso a Valeria, a la enorme, inmensa Valeria. Además es fan también de este espacio, ¿no? Sí, de metadata y de telestilo. Qué grande, nos encanta. Ahora, me hiciste un adelanto recién, antes de venir al aire, de algo de lo cual vas a hablar, que yo... Che, pero recién ahora, medio tarde que llega esta noticia, ¿no? Pero llegó. Pero llegó, no, está bien, vamos a valorar eso. Exacto, estamos hablando de la reina de Inglaterra, la reina Isabel II, que se hizo ecológica. Yo creo que influyó mucho, ¿sabés qué? Es su nieto Harry, que él es muy, muy ecológico, le interesa mucho siempre el tema de la naturaleza, de cuidar el planeta. Yo creo que influyó mucho en que la reina Isabel haya decidido no usar más pieles. No, pero además, yo digo, viste que siempre estamos sobre la reina Isabel y sus looks, sus vestuarios, qué usa, qué se puso. Me parece que esto también es importante, ¿no? Por supuesto. Para quienes, desde todo el mundo, la miran. Exactamente, hace mucho que se rumoreaba que iba a haber una gran noticia con relación al vestuario de la reina Isabel. Ella tiene una gran colección de estolas, vestidos, vestidos ceremoniales, tapados, sombreros de piel. Bueno, no es que lo van a tirar ni quemar, cosa que deberían. No, sí. Pero lo que va a hacer es que ella va a ser parte de su vestuario privado y a partir de ahora va a usar solamente, públicamente, pieles sintéticas. Ahí la veíamos con alguna de las pieles que yo la verdad que no sé, con esta imagen, no sé si es sintético o no eso que estamos viendo. No, eso es viejo, es a partir de ahora. La noticia salió ayer, está comprobada, digamos, todo por Buckingham, o sea que es oficial. Así que a partir de ahora, la reina Isabel no más pieles. Estuvieron muy contentos, por supuesto, no solamente los ingleses que no les gusta el uso de las pieles, sino también la gente de la moda. O sea, bueno, en Inglaterra, Estela McCartney es inglesa, es una gran activista de la moda por la ecología. Así que están todos contentos. Y bueno, yo imagino también que Harry, su nieto, debe estar muy feliz porque, como te decía antes, él es un gran activista también de todo lo ecológico. Bueno, Agatha...